¡Ya he encontrado los globos! ¿El confeti? ¿El confeti? ¿Dónde está el confeti? ¡Ya tengo! ¡Bien! ¡Ya tengo los regalos! ¡Y yo ya tengo el pastel! ¡Ya está todo! ¿No? No, falta lo mejor de todo. ¡Bienvenidos al gran concierto de Lupe! ¡El show más esperado de todos los tiempos! Lupe baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll. Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock. Un saltito y un pasito, despacito y aceleró. Una vuelta y una mueca, yo camino, yo me muevo. No paro de las vueltas y doy palmas con las manos. Con los pies voy al revés. Ahora grito, ahora canto. Todos a dar saltos. ¡Todos a dar saltos! Lupe baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll. Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock. ¡Wow! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll! ¡Baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll! ¡Suscríbete! ¡Tu anita, sí la cubanita! ¡La cubanita niña hermosa que yo conocí! ¡Tiene la cubana un jardín con flores! ¡Y me da si quiero de las más mejores! ¡Felicidades! ¡Bien, buen año seas! ¡Qué esperaba la vida! ¡Que te haga buen día! ¡Que nos pase bien! ¡Un abrazo! Hola, hola, mi lunita bella Feliz, feliz cumpleaños hoy en tu día Solamente para desear Que sigas siendo la misma persona Buena, cariñosa y sobre todo noble Pásala bien, bendiciones ¿Qué más te puedo decir? Nosotros hemos compartido tantas cosas Te conozco muy bien y sé la persona que eres Gracias por ser como eres Gracias por ser tan libre Por ser tan exitosa Tan valiente Te quiero mucho, siempre has sido un ejemplo a seguir Estas son las mañanitas Que canta el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos así Tía Lupe, te queremos con todo el corazón Te mandamos un abrazo, te lo damos yo creo que mañana Pero muchas felicidades No sabes qué alegría tenerte en la familia Y que seas parte de ella Te quiero También te quiero mucho Tía Lupe, feliz cumpleaños Hola, hola, feliz cumpleaños Muchos besos y bendiciones A la más guapa de Guadalajara Te quiero mucho amiga Gracias siempre por tus buenos deseos Y espero también que te vaya muy bien Mucho éxito en tu vida Ya sabes que quiero muchos leyes y tacos de canasta Hola tía Lupe Hola tía Lupe, este mensaje es por tu cumpleaños Te quiero decir que te quiero muchísimo Que estoy muy feliz de que hayas entrado en la vida de mi tía Luisa Que la apoyes mucho con mi abuelo Que seas un apoyo en la casa Te aprecio muchísimo Y como dice mi madre Luisa Ahora ya eres madre Lupe Te mando un fuerte fuerte abrazo Madre, te quiero muchísimo Y muchas gracias por todo lo que haces Feliz cumpleaños Lupita Te queremos, te deseamos lo mejor hoy y siempre Te queremos Lupita, te queremos Amasita Feliz cumpleaños Lupita Feliz cumpleaños Negrita Que los cumplas muy muy feliz Rodeadas de todos los que te queremos Eres un ser de luz Eres una mujer maravillosa Eres una mujer ¿Qué puedo decirte que no te he dicho? Feliz cumpleaños Que lo mejor te suceda siempre Empezando por mi Besos Luna querida Luna agrada Vamos al cine Y tu pagas las entradas Feliz cumpleaños ¿Qué festeces tú? Luna lunera cascabelera Dame una tuna pa' comérmela yo en la laguna Muy buenos días corazón ¿Sabes? Me enteré por ahí que era tu cumpleaños Por supuesto no me quise quedar sin ninguna oportunidad de hacerte este pequeñito mensaje Te mando un fuerte abrazo Un gran beso Eres una excelente mujer Un maravilloso ser humano Gracias por existir Gracias por ser ese regalo de Dios Eres única canija Te mando un fuerte abrazo Aunque tengo poco de conocerte Siento que te conozco de toda la vida Te quiero mucho Este es un saludo muy afectuoso para Guadalupe Lupillo Un abrazo Felicitaciones por tu cumpleaños Te quiero mucho Sabes que te aprecio bastante Y te agradezco mucho todo lo que haces por mi hermana Por mi padre Y te voy a decir algo Pero no más te lo haces una sola vez Así es que no insistas ¿Ok? Gracias cuñada Bye Feliz cumpleaños Hola Luna Me alegra mucho que me hayan pedido hacer este video Te deseo feliz cumpleaños Deseo que la vida te siga llenando de muchos años con mucha fuerza Para verte tan guerrera como siempre te hemos visto De verdad muchas gracias por todo lo que has hecho Durante este tiempo que te he conocido Y no nomás a mi Sino para un montón de cosas en las cuales pensamos en común De verdad te mando un abrazo muy fuerte Y siguetela pasando muy bien Te quiero mucho Hola amiga Sé que hoy es tu cumpleaños Deseo de verdad de todo corazón Que Dios te bendiga Que cumplas todos tus sueños, tus anhelos Mucho éxito Sabes que te quiero mucho Siempre has estado en las buenas y en las malas Te mando un gran abrazo Muchas bendiciones Y nos vamos para celebrar Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos a ti Feliz cumpleaños querida Luna Sigue echándole muchas ganas a la vida Y sigue siendo esa mujer chingona que siempre eres Besos desde el defectuoso Espero y te haya gustado Luna Te amamos Y pásate el increíble Besos mi Luna Te amo Te amo con todo mi corazón Tumbeo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!